Bienvenidos a Agenda de Comisiones. La semana que pasó se reunió la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que la preside la diputada santacruceña Paola B. Bessian, para recibir a los titulares de las Defensorías Provinciales de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Misiones y Santiago del Estero. Los expositores coincidieron en la necesidad de contar con defensorías en todas las provincias para poner un freno a la vulneración de los derechos de los niños. El Defensor de la Pampa, Juan Pablo Meaca, por su parte, enumeró situaciones que, según su punto de vista, deben ser analizadas en el Congreso, como por ejemplo, incrementar las penas para abusadores de niños. Por último, el Coordinador Federal de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Daniel Molina, informó que se está conversando con legislaturas de 17 provincias para avanzar con la creación de este cuerpo en cada distrito. En una reunión conjunta de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Trabajo, analizaron dos convenios internacionales en materia de seguridad social. Se trata de dos convenios de reciprocidad sobre prestaciones contributivas. Uno es con la República de Corea y el otro con Israel. El vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el mendocino Julio Cobos, destacó que Argentina tiene 13 convenios celebrados de similares características para evitar la doble imposición y permitir transferir los aportes y beneficios previsionales. La Comisión de Sistemas y Medios de Comunicación, presidida por el chubutense Alfredo Loenzo, debatió sobre amenazas actuales a la libertad de expresión en Internet. En ese marco, se presentó un informe elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles. En tal sentido, Eduardo Ferreira, abogado especialista en derechos humanos, se refirió a la criminalización del discurso online, el monitoreo en redes sociales y expresiones violentas de funcionarios políticos. Ferreira advirtió que la autorregulación presenta muchos defectos y señaló que es necesaria una regulación pública que debería llevar a ampliar las voces y no restringirlas. Por otra parte, señaló que cualquier implementación de un marco normativo puede verse frustrado si no hay una desconcentración del poder que mantienen las compañías actualmente. Por último, estuvo presente el abogado Damián Loretti, quien habló de la necesidad de la participación de la sociedad civil como reguladora. Sin más comisiones esta semana me despido, pero antes los invito a que entren a nuestro canal de YouTube Senado TV Argentina para que puedan ver todas las comisiones de las que estuvimos hablando.